El club Tolóquez de Tabasco fue conformado hace 5 años, primero como un grupo de amigos que les apasionaba correr y rodar, después poco a poco tomaron forma y ahora son el grupo más activo de triatlonistas del estado. Tolóquez de Tabasco al igual que los ciclistas urbanos padecen de la poca cultura vial que hay en el estado, problemática que les afecta en su sistema de entrenamiento diario, desde el año 2010 comenzaron a reunirse primero como amantes de las carreras, después aumentaron ciclismo y lo combinaron con natación, cabe aclarar que no todos en ese orden y así formaron Tolóquez, una familia de atletas que luchan por tener un espacio para realizar su deporte, así lo señaló Aida Parrilla Cantú, integrante de este consolidado grupo. Nos empezamos a juntar porque nos gustaba correr primero y luego nos empezó a llamar la atención el triatlón y así empezaron a formar el equipo, hasta que empezamos pocos y de ahí nos fuimos juntando un poco más, un poco más y realmente nos ha unido el querer juntar metas cada uno y empezar a cumplirlas juntos, primero empezamos haciendo triatlones, sprints, luego olímpicos, empezamos con medios Iron y ahora Iron, casi todo el equipo, entonces la verdad que ha sido muy padre. Al tener Tolóquez metas establecidas y competencias en la agenda, buscan espacios para poder realizar su entrenamiento tanto de ciclismo como de carrera y es aquí donde comienza lo complejo. Grupo Presente Multimedios acompañó a Tolóquez en una sesión de entrenamiento, el equipo se trasladó hacia la carretera Macuspana donde realizaron la etapa de ciclismo que fue de calentamiento. Apoyados por dos camionetas con señalizaciones, los ciclistas realizaron sus circuitos de cerca de 50 kilómetros, sin embargo, carros chicos, trailers, vehículos de transporte público y demás pasaban muy cerca de ellos, sin respetar su espacio o por lo menos brindarles un carril para hacer su deporte. Desde la camioneta Insigna pudimos apreciar gestos de molestia de los conductores, algunos gritaron groserías y otros simplemente les aventaron el carro sin tener precaución de los ciclistas. Cuando estamos corriendo es bien difícil porque a veces a la gente no le gusta y se pasa encima, nos pasan a un lado muy cerquita y es súper peligroso y en la carretera para los ciclistas es todavía peor porque como no hay cultura, pues los camiones igual, si estamos en el acotamiento, aunque respetemos, igual se nos pasan enfrente, entonces sí es difícil y sí nos gustaría hacer un poquito más de conciencia en todos porque al final pues estamos haciendo un deporte. La preparación que realiza Tolóquez es fuerte, pues tendrán un cierre de año bastante cargado, no todos asistirán a las mismas competencias, pero sí tienen una meta clara, el equipo tiene que hacer un gran papel, por eso el esfuerzo arriba de la bicicleta, en la ruta al momento de correr y en la alberca para nadar. De ser amigos pues nos hicimos una familia, así convivimos siempre, tratamos de viajar juntos, hacer eventos juntos, ya entre hijos, entre esposas y entre todos, pues ya formamos una familia grande. ¿Qué sigue para Tolóquez? ¿Tienen competencias en puerta, actividades? Sí, tenemos ahorita un 73 en Cozumel, el 20 de septiembre, un gran fondo en Cozumel, el gran fondo en Nueva York, algunos, y el Ironman de Panama City en noviembre a principios y Ironman Cozumel a finales de noviembre.